Si ni la luz se me escapa, ¿qué esperanzas tienes? Vacío de estructur Contempla el abismo Si ni la luz se me escapa, ¿qué esperanzas tienes? Enigma, soy el Enigma Mi encarnación actual Mi forma colapsa en el ser Mi patrón emerge Tomo forma, consumidor de mundos El vacío hizo la carne Del vacío y la sombra Yo me constituyo Yo soy La realidad es una ilusión También te veo a ti Soy una constante universal Ya está hecho Ya está hecho Esto ya está hecho El conflicto es eterno No menos yo también Sí Una nueva ubicación Una ruta integral hacia la victoria Aceleración Como sugieras Iré Mi patrón cambia Yo fluyo Mi onda avanza Me propago hacia el frente Como desees La realidad es una ilusión Principio de acción Ataque A enredar A enredar Estrella fugaz A pelear Impacto de cometa Big Bang Te aplasto Rápido Avance inexorable A voluntad de la gravedad El control es mío Sirve al vacío Si ni la luz se me escapa ¿Qué esperanzas tienes? Vacío destructor Contempla El abismo Un orden más alto del ser Un entendimiento profundo Mi influencia crece Mi órbita se amplía Mi nihilismo incrementa Mi horizonte se expande Liberado de tu prisión corpórea La materialidad es fugaz Regresaste a la unidad Tu espíritu al fin alcanza la armonía final Tu viaje termina Bienvenido al abismo El vacío te toma Dolor de la eclíptica Te consumo Entraste a una órbita en decaimiento Ve a tu próxima encarnación Una materia oscura sin duda No cambiaría lugares contigo Vengeful spirit Aunque haces brillar a soles enteros No te me puedes escapar Es Alor El débil y enfermizo Tu debilidad fue tu perdición Es Alor Tu decaimiento está completo ahora Y así muere la chispa de soles sin fin Te olvidaste de ti mismo Es Alor Fluye junto al caballo en el que te montaste Lo que tu dotas de vida Yo debo traerlo a la muerte Tu fuerza no pudo salvarte Chaos Knight tan limitado por la incertidumbre Incluso los fuertes mueren Tu carga desaparece Wisp no puedes escapar de mi alcance Un fundamental muere Y así muere un fundamental del universo Y así termina otro elemental Has estado mucho tiempo en el frío No deberías enfrentar a los que te superan Estas por debajo de mi Incluso el tiempo cae en las manos de la gravedad Te aplasto hasta hacerte un diamante Una ducha más carnosa Tu armadura se arruga Los bajíos no saben nada acerca de la verdadera presión Emerge de eso Fenix La gravedad te consume Primera sangre Un principio fundamental de la guerra Vamos Es Alor Tenemos trabajo infinito que hacer Nosotros los fundamentales ganaremos este día Chaos Knight El más fuerte de todos nosotros Los fundamentales deberán ganar este día Wisp Somos familiares tú y yo Nada se interpone en el camino de los fundamentales Fundamentales lado a lado Me confundes Aparition Soy más de lo que sabes Ancient Aparition Un elemental al servicio de los fundamentales Traigamosles la presión de las profundidades oceánicas Tidehunter Tú eres la piedra pesada Tiny Las flamas y la gravedad hacen una estrella Fenix La gravedad favorece a aquel que odea el martillo Omni Knight Los fundamentales se unen Los cuatro pilares se unen una vez más Nos volvemos una sola fuerza otra vez Aquellos que lo fundaron todos juntos una vez más El silencio es dorado Mío Tributo Oro Oro elemental Tarifa de la muerte Equipsado Transmutado Denegado No para ti Es de enigma No Te detengo Te detengo Denegado Un precio astronómico Cae en mi esfera de influencia La alquimia del oro bien usada Ah, Cetro El Cetro es mío Vaga de translación La existencia en sí misma podría morir en un parpadeo Vara del rey negro Sea mechanism Protección de Shiva Ah, Orbe revigorizante Corazón de Tarrasca Guadaña de Faiz Resplandor Necronomicon Pipa de la perspicacia Inmortalidad Mi patrón Persiste No Un cuerpo celestial Me volvieron rojo ¿Es esto real? Yo soy Real Mi patrón se disuelve La conciencia es un patrón Mi patrón se desvanece Mi estadía termina aquí Alcanzo la armonía final Regreso a la fuerza elemental Que es muerte Ahora Lo sabré Al vacío Yo regreso Una órbita elíptica Mi patrón se reforma Ah, mi próxima encarnación Bueno, esto es una paradoja Una vez más Mi forma se colapsa En el ser Expresión del ser Sin forma Orden a partir del caos De un orden más profundo Yo regreso A partir del caos Mi patrón se reconstituye El enigma permanece Un patrón de espera Al igual que el tiempo Esto puede esperar Si existe un futuro Esto será útil Un tesoro del núcleo del universo Doble daño Dos veces golpeado Rapidez Velocidad de escape Ilusión Ya no soy una singularidad Invisibilidad Tergiverso A la mismísima luz Regeneración Me forma Se renueva Aún no No estoy listo Aún no es hora Aún no No estoy listo Aún no es hora Aún no No estoy listo Aún no es hora Me quedé sin maná Sin maná No tengo suficiente maná Estoy bajo ataque Nada está a salvo una vez que cruza mi horizonte Siento un vacío dentro de ti Permíteme llenarlo con muerte Todos estamos conectados en un plano más profundo de existencia Un punto en el espacio-tiempo mata a nueve El caos caza a la chispa de soles infinitos cuya luz morirá en mi alcance destructor Aquello que es fundamental no puede ser destruido Aquello que ha sido desgarrado debe ser unido otra vez Faltan enemigos arriba Faltan enemigos en el medio Faltan enemigos abajo La gratitud de Enigma Tienes las gracias de la eternidad Sí ¡Victoria! ¡Supernova! ¡Victoria a través del vacío! ¡Éxito a través del vacío! ¡No! ¡Derrotado! ¡Reina la desarmonía! ¡Todo es vacío! ¡Algo aparece de la nada! Una manifestación de bienvenida de la aleatoriedad ¡Del fundamento de la naturaleza un tesoro! ¡Este vacío es tan vacío! ¿Quién escapó del agujero negro? ¡Mago de mierda! ¡Maldito mago!